Buenos días a todas y a todos. Siendo las 8.45 horas del día, se da inicio a la sesión número 24 de la Comisión Edilicia de Espectáculos y Festividades Cívicas. Por lo que solicito a mi secretario relator, la regidora Karina, que me haga favor de nombrar la lista de asistencia, por favor. Adelante. Buenos días, con su permiso. José María Líguez Franco. Presente. Óscar Aronela Martín. Presente. Beatriz Plasencia Ramírez. Karina González Pérez. Presente. Juliana Arleth María de Alvarado Alvarado. Presente. Susana Jaime Mercado. Presente. Rosa Adriana Reynoso Valera. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Rebeca Berenice Franco González. Presente. Le informo que estamos presentes 8 de 9 diles. Es cuanto. Muchas gracias. Existiendo corum, se declara abierta la sesión y varios los acuerdos que en ella se tomen. Y se propone para regirle el siguiente orden del día, por lo que solicito a mi secretaria Karina que dé lectura a los asuntos agendados, por favor. Con su permiso. Punto número 1. Registro de asistencia y declaración de corum. Punto número 2. Propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número 3. El licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita, se analiza, discuta y en su caso se apruebe la propuesta de la conformación del Comité de Feria de Tepa Abril 2024. Descrito mediante el oficio 343 diagonal 2023. Punto número 4. Puntos varios. Punto número 5. Clausura. Es cuanto. Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día, por favor. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al siguiente punto, secretario. Punto número 3. El licenciado Elías Omar González Lupercio, jefe de festividades y actividades cívicas, solicita, se analiza, discuta y en su caso se apruebe la propuesta de la conformación del Comité de Feria de Tepa Abril 2024. Descrito mediante el oficio 343 diagonal 2023. Es cuanto. Muchas gracias, regidora. Bien, en este punto, como lo saben, en abril empieza la feria, pero desde ahorita ya se comienzan con los trabajos y el primero de ellos es hacer el comité de feria en el cual los integrantes con derecho a voz y voto los tendrían ustedes en su... se les hizo llegar a cada regidor el oficio, donde vienen cada... las cláusulas y todo lo que conlleva el comité de feria. Básicamente el comité de feria queda exactamente igual que el año pasado. No se le modifica absolutamente nada. Queda como presidente municipal Miguel Ángel Esquibias, toda la comisión de edilicia de la que estamos actualmente, festividades. Y se añade el síndico municipal por los temas jurídicos y la regidora Yolanda, que como no es... no está en este... no es integrante de esta comisión, pero es integrante del comité de adquisiciones, también se le añade. Y queda como presidente del comité el... el IAS, que es el jefe de festividades. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta, regidores, regidoras. No. Digo, así mismo no. No entra seguridad pública, vialidad, no entran algunos... algunas otras dependencias, porque con ellos se hacen mesas de trabajo para que se tomen ya las decisiones en el comité de feria únicamente con estos integrantes y que sea un poquito más ágil las... las decisiones y las reuniones, porque antes duran como cuatro horas, yo creo. ¿Sí? Pues si están a favor de votar el punto expuesto, se los pido que lo hagan levantando su mano, por favor. Ah, bienvenida, regidora Beatriz. Muchas gracias. Se aprueba por decisión unánime. Y pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Karina. Con su permiso, punto número cuatro, puntos varios, ¿es cuánto? No sé si alguien tenga algún punto varios, regidores. De ser así, pasamos al siguiente punto, por favor, regidora Karina. Punto número cinco, clausura, ¿es cuánto? Siendo las ocho cuarenta y ocho del día diecinueve de diciembre, damos por terminados los trabajos de esta comisión de edilicia de festividades. Muchas gracias y buen martes. Gracias.